Muchas gracias hermano, ahorita venimos Ahorita venimos y te compro unos chetos Voy consiguiendo chetos y nachos Nachos, nachos, tenían chingos unos nachos Este... Eh... Si, quiero el rifle Allí Y ahora si wey Agárrate pinche ganado Agárrate pinche ganado ¿Por qué irá? Dale culo Nomás deje que pase alguien A ver, un poquito más Un poquito más para acá hijo Si no pasa nadie Bueno Ahora si la escopeta Y ya llegué hijos de perra Vámonos ¿Qué me ves cabrón? ¡Órale! Dale su cholla Dale su choquita wey Ah no mames Permíteme Ahora si wey Otra vez que no voy a hacer Ahí se fue Túmbalo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Túmbalo Perfecto Túmbalo Vámonos Vámonos Te voy a hacer picadillo Mocos Espérate Espérate Hombre ¿Qué estás haciendo? Ándale Por culo Hombre Íralo Jálate wey Jálate padre Vámonos 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 La choyquita La choyquita A ver wey Cámara Velo así de cabrones No es cierto wey Uy wey Se me subió el pollo Que me tragué Recarga todo el wey Buenas tardes Voy pasando Su cerdo Su cerdo Vámonos Ok Según yo Aquí estaba Esto Tenemos Emblema En mitad de izquierda ¿A dónde vas pues? A ver Vendrán Más weyes Si vienen Más Bueno Nomás viene Uno Pon ese Ay wey No ¿Qué hiciste? Hija de sofinche madre Ya me encerré Wey No wey Ahí está Vámonos Vámonos ¿A dónde pues? Órale Una hermana En las nalgas En las nalgas wey En las nalgas Es punto débil Estos wey Estos wey Se aguantan Más cabrón Mira Vámonos 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 ¿Vámonos? Vámonos 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 Esos weys No pueden salir De su casa Vamos a ayudarlos ¿Todo bien padre? Perdón wey ¿Tienes aquí Un pinche bicho? Te lo quito Míralo 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 Vamos a meter Dados chingaderas ¿Eh? Ay wey Míralo 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 De culo Eso cabrón Vámonos Mira wey Lo que pasó a tu primo Se cayó wey Pueblo Estúpido Puerta Puerta estúpida Pocos wey Perfecto Ok No hay nadie A ver esto Tenemos una bombita Y a ver Voy a subir Voy a subir ¿Ahí vi un wey? Ah no Ok Cerrar esto Tenemos emblema Mitad derecha ¿Quién falta? Ah ese wey Quitecito Hijo Te dije Quitecito Ya Recarga el arma Ok Y vamos a cambiar El negro por la escopeta Perfecto Perfecto Correcto Lo entiendo Ok Ok Como que Sabes Es tonto Pero Me mama Voltear para abajo Y para arriba Wey Lo que son Un lugar donde Normalmente No volteas En el juego Aquí no hay nadie Creo que había otra cosa ¿No? Siguen Dentro de esta casita Hay cosas Hierbita Y Hierbita Revisar No se abre Parece que algo Cabe adentro Es lo que estoy viendo Es lo que estaba comentando Por aquí Por acá Vamos a la base Del ganado No se abre No se siente No se siente ¿No? Esa es Aquí esta En la parte Como del lago Si me agarre El nerviudo El nerviudo Por acá Ahí Ábrele, ábrele Sin miedo, sin miedo Huevos Porque se escucha muy tranquilo aquí Bueno, ese todavía no Ábrele aquí, wey Sin miedo Agárrenlo ¡Gracias! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Uy! ¡Muy bonita, wey! ¡Venga, hijo! ¡Venga! ¡Yo no te de miedo, hijo! ¡Nomás es un juego! Ok, este... Vamos a curarnos Porque si no, irá Y... Pues echaste un huevito, hijo Unos huevitos motuleños Ok Ay, güey, aquí va a estar el perro Póchale del otro lado Ándale, güey Llegó la pinche migra Fin Sigue sonando la musiquita, güey Ok Ay, güey Ay, güey Espérame Espérame, joven Ahorita latiendo, eh Estoy aquí saqueando un par de cosas Ahora sí, joven ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Ese güey no más vino A que lo empujáramos Ya, güey Ya, ya Ya, mátalo Ya ¿A dónde, pues? Píqueselo Píqueselo Ok Pues ya, ¿verdad? ¡Muy bien! Máscara elegante Recuerden que no hay que vender la corona ¿Cuántas veces hemos jugado Resident 4? Yo creo que unas O sea, si decimos 10 veces es poquito, ¿no? ¡No! Ay, como chinga ¡Como chingas! Ok Vamos a ver las mojarras A ver qué pasa si me gacho Ay, güey Si ves así como que el borroso del agua Mira ¿Cuál les gusta, mi gente? ¿Cuál nos llevamos? ¿La mojarrota? Órale, pues Nos llevamos La mojarrota Ah, no, mamá No se puede, güey ¿Cómo chingas, no? Güey, la maté a lo imbécil, güey A ver, este No, es que no se puede ¿Cómo volteamos el inventario? Examinar, güey Ajá Pero Pero si quiere acomodarlo así como horizontal ¿No se podrá? Yo creo que sí cabe la mojarrota, sí Ah, es que esto no Esto es lo que digo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se voltea? No No, mamá Está bien, se puede, güey Una disculpa, mía mojarra Sí te llevo Sí te llevo Nomás aguántame tantito Ahorita lo acomodamos todo De que te vas con nosotros Te vas con nosotros Eh Tiene que caber aquí, güey No creo que quepa, ¿verdad? No, güey, no va a caber Eh Ah, pues esta, mira Sígame Y creo que se puede combinar con este, ¿no? No, güey, ya no se puede Ok Mojarrota ¡Chinca! Este Ah, sí, sí voy a poder, mira Mira, ya sé, ya sé Ahorita te vas No te retuerzas, hija Ahorita, ahorita Te llevamos al veterinario No, hombre, este no Ahorita te llevamos a que te revivan, amiga Mira, le estoy haciendo bien al pendejo Porque pues aquí no va a caber No, mames No, güey No se va a poder llevar la mujer Este Fíjense, ¿eh? Vamos a borrar esta parte del stream No, mames Hasta se ve así como Bien salida, güey No, mames Sigue moviendo, güey Ya, güey Vámonos ya Una disculpa, amiga No me vayan a fumar, ¿eh? Digo, a afunar Y a fumar tampoco Este ¿Cómo agarramos? Mira, necesito esta ¿Cómo la equipamos? Ok A ver si Le agarro el pedo a esto A ver ¡Oh! Ah, mira Pinche güey agresivo Matando pájaros, güey Matando pájaros y Y Y pinches, este Mojarras ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ah, pues había una granada, ¿verdad? Creo que aquí Dele, güey Por andar Matando pájaros ¿Cómo estoy? Salud ¡No, mames! ¿Por qué? Pero ya Por andar matando pájaros, güey De salud voy Horrible, güey Todo se hubiera arreglado Si me voy a chingar la mojarra Pero no Si la vengo cagando Pues ya que sea mi castigo Por, este Andar matando mojarra Aquí teníamos Uno de estos Otro relojito Mira, como que sí Tienen mucho detalle Estas madres ¡Vámonos! Y Vamos a entrar A la casa Éviga ¿Ven aquí? No Ok ¿Y esto cómo lo voy a Manipular o a revisar? Es una bola de cristal grande Parece que se puede girar Ok Ay, güey Si la giras así Mira, tal cual No la puedo agarrar Ok, solo comente con una mano Ahí está ¡Vámonos! Aquí está otra vez el AMLO Tenemos una llave Insignia Comunicado del alcalde Según las órdenes de Lord Suttler Usar 2D señuelo Para que esa facción oculta Salga a la luz Sí, sí, sí Es una posibilidad remota Pero si el traidor ya está entre nosotros Nuestros planes podrían fracasar Sí, sí, a huevo Yo también le digo lo mismo Supongo que Suttler Considera que el riesgo Vale la pena Si con ello Acabamos con la posible conspiración Al tener sus motivos Debemos confiar en su criterio Así es Después de todo La 4T Debe de continuar Es lo que entendí Es lo que entendí de todo esto Que la 4T Debe de continuar Vámonos ¡Pocos! ¡Pocos! que llevas el mismo sangre como nosotros, parece. Sin embargo, eres un extranjero. Solo recuerda, si te conviertes con los ojos, te enfrentas con consecuencias severas. ¿Qué? El mismo sangre... Ok. Fin del capítulo 1, 2. Vamos de una vez, vamos de una vez. No te había dicho que no, hermanito. O bueno, sí, pues, sobreescribir. Vamos a ponerle... ¿Qué le ponemos de título? Fede Lobo. Y... Yo voy a ponerle una carita. Sí, ya sé que hay que escribir. No soy tonto. ¿Pero cómo pongo una carita? Eh... Así. Confirmar. Así me gusta. ¿Qué? 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 Me late, me late, me late, me late, me late? Voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí. Seguramente ya no hay nadie. ¡Huevos! 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 Sailor Moon, güey. ¡Ay! ¿Quién era esa amiga? Una mujer vestida de rojo. Me parece familiar. Amiga, ¿estás por ahí? Muchas gracias, ¿no? Continuemos. ¡Ah, mi güey! El pinche... ¿Cómo se llama ese güey que es igual, este... Que se parece mucho a este güey? ¿A créditos? ¿Pero no es créditos? Estaba mal, lleno de tatuajes. ¿El babo? ¿Eh? ¿El babo? ¡Ándale! El pinche babo, güey. Algún día, babo. Algún día conquistarás a Belinda. Buenas tardes, ¿estás ocupado? ¡Me estoy preguntando! Ay, güey, mira, tengo pendejadas aquí. No sé si estoy chingando en el micrófono, pero tengo pendejadas aquí, mira. Bueno. Voy a salir. ¿Estás todavía con el audio, Memo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ok. Me voy a enderezar tantito acá. Continuamos. Con esta aventura. Parece que los habitantes de la casa comen como manos normales. Vamos a agarrar el platillo. El de ese, pues. A ver qué vinito es. No se ve. Como manos normales con granadas en sus muebles. Sí. Sí, sí, sí. Guardar. Ahorita no. Muchas gracias. Ya guardé hace ratito. Y nos llevamos este y el huevo. Nos va a hacer falta el huevo. A ver, las botellas no me las puedo chingar. No, ¿verdad? Bueno. Pues vamos a otra parte, cabrona, güey. Porque aquí nos van a aparecer los pinches Zetas. ¡Jálese, perro! ¡Jálese para acá, pues! ¡Vámonos! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Ay, güey! ¡No me ven! ¡Que le tienes que jalar así al de ese! No suelo usar... O sea, igual yo cuando juego Resident, así normal. Este, no suelo usar mucho las granadas. Entonces, no disculpitas si se desesperan. Así como que, ¿por qué no usar las granadas este, cabrón? Bueno. ¡Hálate, perro! ¡Ahora sí! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se levante, que se levante! ¡Déjalo, déjalo, que se luzca! Y me queda... ¡Y, cero balas! ¡Eso! Bueno, pues ahora tengo cinco. ¡Ya! ¡Ya, güey, por favor, muérete! Tenemos un rubí. Cartucho de escopeta. Y ahí arriba hay algo, irá. ¡Ira! Creo que aquí... Ah, sí, a ver, a ver. ¡Vale, señora! ¡Tranquila, señora! ¡Suelte esa arma! ¡Es peligroso! No llores, si bien que nada va de argüendera. Tenemos una planta roja. Y ahorita acá adelante se viene más perro, güey. Bueno, a ver, voy a recargar el arma. Cinco y tengo veintiún balas. ¡Ok! ¡Vamos! A agregar esta ahorita. Y a ver cuánto nos chingamos así. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Quiero correr una así. ¡Oye, qué te pasa! ¡Ay, güey! Ya me dieron las balas de la ametralladora, güey. Este, igual estaría bueno comprarlas, güey. ¡Fin! Ok, este, vamos a recargar esta. Y vamos a recargar esta. Igual la acabamos de cargar, pero... ¡Pero no me importa! ¡Y vámonos, pues! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Que tú dirijas las balas de este riflote! ¡Ay, güey! ¿A dónde, güey? ¿Este güey? ¡Este güey! ¡Bárense, ahora! ¡Corre! ¡Mira, pues! ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Era experimento social! ¡Ay, güey! ¡Ok, corre! ¡Mamó! ¡Suéltame! ¡Ok! ¡Chígate unos huevitos, hijo! ¡Chígate unos huevitos! ¡Ah, bueno, no! Este... Pues esta, güey. Sí, de salud venimos muy mal, güey. Pero, pues, bueno. ¡Ah, es que pinche escopeta todavía no nos costumbró! ¡Ah, es que... ¡Ah, es que pinche escopeta! Okay. Chocopeta todavía no me acostumbra Que hay que estarle jalando De repente se me olvida Como en el juego el Leon lo hacía solito Ya no se enojen Este es este paja Ya no se enojen Ya me voy Como dijera el wey de la combi Por favor hermanos Huevos Te dolió mucho Trunks Agarra este huevito Y vamonos ahora si a la iglesia Vamonos a la iglesia wey Estuvo pesada esta parte wey Revisad Está cerrada y no se abre Hay una especie de símbolo en la puerta Pasadizos y cretos ¡Está perro hermano! ¡Está perro todo esto! ¡Está perro todo esto! Ok este Ahorita no Ahorita no gracias Me sorprende como he aguantado Que no me he estado mareando Ok Bueno aquí ya Bueno aquí si ya Buenas noches Uff Tuviste suerte con los medallones azules extranjero Si Todavía no hermanito Todavía no los consigo Recuerda Dispara al menos a 10 Para conseguir el arma especializada ¡Me late! Ahorita todavía no Deja voy por ellos Y ahorita vengo hermanito Buenas noches Buenas noches Vámonos al siguiente escenario Claro que sí Ahorita vengo eh Porque esa arma así Nos conviene cabrón Pues bueno Se ve como muy oscuro wey O sea yo sé que si es el Digamos que el escenario Pero Si se ve como oscuro Ahí wey ¡Ay wey no! ¡Ay no por favor! No mames Se enojó porque le maté a los pericos Wey Buenas tardes madre Esa señora Sí me daba miedito Como que sí tenía la mirada Bien mal vista Bueno corre 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 Ahí viene su señora Mira 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 La cara Viene a ver Mira Ya madre por favor No se enoje Ok Muy bien Y hay que dispararle Estas madres Mira Son seis Y el wey quería diez Otras están ahí arriba Pero También según yo Hay que Ver los símbolos de acá Que era la Z La Z La M Y la B ZMB Bueno voy para acá No tiran chigaderas Círalo No tiran chigaderas ¿Eh? Ok No se abre Hay un orificio redondo Otra vez hay algo Que quepa allí Llamada de mi ruca Ok Ok Mami Ok 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 Mami Buenas tardes Míralo Míralo Ya van a empezar Ya van a empezar Que quepa allí Chigaderas Mira La dueña Se espantó No se espante madre Esto es procedimiento Ok 7 Y Los tres escudos de familia Los idénticos Si era la Z O sea Ahí la Z La M Y la B ¿No? Entonces Ya no me acuerdo Cómo hacía esto Mira que chido Bueno Estos son cuatro Todo imbécil Uno Dos Tres Este es el tres ¿No? Uno Dos Tres Ok Según yo Vamos a pucharle tres Uno Dos Tres Ok Vamos a pucharle cuatro Mira la cagué Porque ahí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres A ver Otra vez Vamos a pucharle aquí tres Que vaya cuatro Eh Ayúdenme güey Según yo es Aquí Uno Dos Tres Cuatro Si Ok Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Vértebra Ya no me acuerdo Cómo resolver esta mierda Uno Dos Tres Cuatro Bueno a ver ahí Vamos a pucharle tres Y me falta ese güey A ver si voy Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro O Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vamos a Ay güey ¿Cuál es el de tres? Eh Este Ok 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 ¡Listo! Tenemos un ojo verde de gato Así es Yo soy muy inteligentoso No No entiendo muy bien cómo jalarle aquí a la escopeta No mamá me estoy bien bajo de salud Este Pero Pero si soy muy inteligentoso Eh Si lo soy Voy a vender este huevo de oro Digo voy a consumirlo Tal vez podía venderlo Pero ya me valió madre Y aquí tenemos más ¡Ahí está! ¡Cállese! ¡Cállese vieja! Míralo pues ¡Cállese viejo! ¡Cállese! ¡Cállese culero! ¡Ay cabrón! Se ve bien imponente el lago Ahorita voy por los medallones No se me han olvidado ¡Ay güey! ¡Es una pinche culero! Clausura de la iglesia Con respecto a los dos fugitivos La captura de Luis es nuestra mayor prioridad La de la gente no Porque la gente es tonto Así dice Lo que Luis nos robó es mucho más importante que la chica Si no lo recuperamos Tener la chica no nos serviría de nada Debemos recuperarlo para ejecutar nuestro plan hasta el final El cual es dominar el mundo mundial Y ya me voy Así decía Neta Por Dios que así decía Que no hay nada Aquí está la culebra Mira Si la mato tal vez me da un huevito No me dio nada Ah no sí me dio Y el huevito me va a curar Ah pero vengo bien Ah pero ahí vengo Ok Ocho Y Ahí hay otro Nueve Y según yo Por aquí hay colgando uno ¿Cuál me faltaba güey? Ah aquí está el otro Diez Ya con eso Vamos a volver con este señor Claro que sí O creo que Vamos a volver Porque todo se ve más chaparrito Por ejemplo las casas y eso Ay güey Creo que es muy rápido La bajada es muy rápida Ok Ya volví hermano ¿Todo bien? ¿No necesitas nada? Bien hecho extranjero Veo que disparaste una cantidad suficiente de medallones Como lo prometí Podrás reclamar tu arma especializada en la sección comprar No te preocupes por el dinero La casa invita Mira nomás que buena onda es este cabrón Por eso Te voy a vender mi pistola Mira Es chigona güey Esta la traigo desde Resident 2 Órale Voy para atrás Porque voy a comprar La esta La esta que decía La castigadora No, no, no Gracias a Dios Vámonos para atrás Va, va, va Va, va Yo sé que podríamos matar a ese buhonero Pero no tengo el corazón güey Viéndolo de cerca ya Dices no güey No lo mates Está mal Voy a agarrar La pistolita Castigadora Mira nomás Está más chiquita De hecho Carga tu arma Y ahora sí Vámonos güey Me impone bien Cabrón en el lago Güey Se ve muy grande aquí Agárralo Shhh ¡Cáese! ¡Cáese ya! Ay Ay no Ok Llegamos A esta parte Aquí no hay nada Huevos Huevos güey Chingo de dinero Cabrón ¿Quién lo diría? Los pájaros dan dinero Hoy no más Y aquí tenemos Unas pindelitas A ver Vamos a escuchar Espérate Se me olvidaron unos dineros ¿Cómo vamos a luchar contra el gigante güey? Yo no sé Salte para afuera Hijo Salte para afuera Aquí no hay ni madres A ver ¿Buenos? ¿Va a querer producto? ¿Va a querer Jakul? Allá abajo está el bonero Pero ahorita no lo estamos Vamos al pantano de una vez Esta parte también está pesada güey Porque hay un chingo de enemigos Pero bueno Y pensaba que estaba más cerquita ya El del lago Pero Pero no Ok Así es Yo soy muy cabrón Yo soy pero así bien cabrón Es que voy a estar atrás O está delante Una pregunta amigo ¿Estás atrás o adelante? Deje que venga los otros Amigo Chavo Ven güey Y no le dije Bueno Pendejos Kaisi viejo ¿Qué es ese señor? ¿Qué es ese señor? No mames Por ojito Ahorita que suba Ahorita que suba Ahorita que suba Ahorita que suban Los pinches machetazos Venga güey Así de machetazos De cabrón Órale Eeeh Colvían nomás Güey Se fue para atrás El güey Así como que Ah no mames ¿Qué hago güey? No pues Puse puro chicarazo Limpio Demasiado tarde Ay güey Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón A ver hijo No se anden mía Aquí en la alberca Mándale, cabrera Ven Ven un chingo, güey Vamos, vamos, vamos ¿Qué es ella? Ya, güey Ya, güey Aquí nomás me decía bien, güey, atrás Dice bien, güey, atrás Échate otro huevito, hijo Otra de estos huevitos chingones Ahí, estámonos Los huevitos nos van a salvar la vida aquí, güey Ese güey se va a morir solo, güey Porque ya, mira, está el de ese No, creo que se va a dar la vuelta, eh ¿Dónde está, señor? Ah, no mames, ahí viene el costo Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Güey, les juro que me intimida bien, cabrón Cuando entra la agüita, güey ¡Córrele, güey! ¡Córrele, no seas mamón! Pero antes vamos a agarrar Esta granadita Claro que sí No, no estoy chillando, güey ¡No, allí está! ¡Plea! ¡No mames, güey! ¡Vámonos ya, güey! ¡Vámonos ya, güey! Segurantemente dejé un chingo de cosas Y sí, dejé varios tesoros, pero Pero pues ya ni modo Pero sí me dio un culo ver un chingo de güey Corriéndose a mí Aparte de aquí Ya no estoy seguro Pero según yo, el tesoro estaba más bien aquí Llegamos a la parte del lago, güey ¡Vámonos! ¡Shit! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Andale! ¡Vámonos! Ay güey Ay güey ya ¿No se ve por ahí el desmadre? Nunca se ve, ¿verdad? Ok Este Bueno, vamos por acá atrás Aquí viene la parte épica ¿De qué parte es? ¿De qué parte es? Frazalete de oro y perlitas Munición de pistola Me da culo dispararle al lago Y ahorita la disparamos Ok Este, voy a guardar la partida Voy a superescribir Voy a poner El El A ver pues Pues vamos a ver Yo digo que le dispares de aquí afuera Güey Si hay una chingadera ahí flotando Dispárales de aquí afuera Ay hijo de tu pinche madre A que no me A pinches atrapas Pinche pescado imbécil Ay cabrón No va a ver No va a ver Está bien culero Si se siente una fin chingaderota A ver de nuevo Ah no mames A ver pues Ay cabrón No mames Desde que va subiendo Güey Bueno ya No 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 Se me dio miedo Pero no vamos a continuar Güey Vamos a chingarnos esa madre Venga Afortunadamente eso fue un sueño Voy a subirme aquí a mi botecito Elijo una preferencia de movimiento Para la navegación del bote Inmersivo Movimiento limitado Y sensible al movimiento Ah inmersivo La preferencia de movimiento Al navegar en el bote Puede cambiarse en cualquier momento Si damelo Que se sienta Como man Conducir Ahí como Volteo Ah ya vi Ah perro Güey Esta madre si me va a marear ahorita Bueno ya me voy Nomás no voltees a los lados Y ya Por favor ¡Ipulso! No 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 Bueno, ¿aquí cómo le hago? Tomar Ay, güey, aquí es de escopetazo Vete No, man Sí va a ser un pedo, eh Pero bueno, ya vimos que era Ya vimos que es de escopetazo No me come, güey No me come ¿Y cómo lo recargo hoy? Recargar, dice Ok Nuevo, cabrón Ok ¿También aquí tengo? Sí Tú recarga, vale, tres ¿Cuántas? Ahí, güey Dale, dale, güey Ay, cabrón Eso, eso A ver, a ver, a ver, para acá No, 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 a la derecha, a la derecha Mamo Vámonos, 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 vámonos Perfecto Me va a comer este cabrón, güey Este... Huevitos, güey Échate unos huevitos Imagínate el pinche marido del lion así Voy a echar unos huevitos ahorita, güey No, ¿ya tiene? Ok Trabajos No mames No mames, otra vez Muy bien Muy bien Se ve allá abajo La chingaderota Esa, ¿verdad? Ya tengo Ya tengo Ok ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, pues? ¿Dónde estás? Ahí, güey Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tan frenético Hasta Elion ya se anda vomitando Para quien no lo sepa Eso es lo que pasa Cuando te chingas Unos tacos De cinco por diez pesos Neta, güey Por Dios que sí Este, ¿cómo le hago para ir más abajito? Ahí está Otro, otro más Ahí Este... ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? Llevamos una hora de grabación Voy a poner Después Del Laguito Después de él lo puso